Muy buenos días otra vez. Qué bueno es que estemos juntos. Vamos a ir a la palabra. Estamos viendo en un estudio en Gálatas las obras de la carne y hoy toca el turno de la lascivia. Yo no sé si usted ha escuchado hablar de la lascivia. No sé si usted ha estado en lascivia. Vamos a ver qué dice la escritura acerca de este tema tan interesante. Le reitero que la escritura a veces habla nuestra vida y nos hace sentir como que eso es para mí porque me hace falta vivir esa parte que me están enseñando. O muchas veces podemos decir yo no tengo problema con esa situación pero voy a aprender para aplicarlo a la vida de alguien que esté pasando por él. Entonces creo que siempre que nos vamos a la escritura ese debe ser como nuestro nuestro punto de vista hacia nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Lo tomo porque lo necesito ahorita y es verdad porque solamente tú y Dios saben qué es lo que tienes que vivir. Lo que estás viviendo, lo que estás pasando o lo tomo para poder compartirlo a otras personas. Acompáñenme por favor al libro de Gálatas que es nuestro punto de partida. Estamos estudiando el libro de Gálatas y estamos en el capítulo 5 versículo 16. Gálatas 5.16 dice lo siguiente. Escribe el apóstol Pablo y dice Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las sobras de la carne. Es decir, se notan, ¿no? Puedes verlas en la vida de alguien. ¿Qué son? Y empieza a enumerar adulterio, que ya aprendimos qué significa adulterio. Adulterio es el juntarse, el, si me permite la expresión, arrimarse a alguien para corromperlo. Y vimos que ese pecado tiene dos sentidos. Uno es carnal, a donde es el acto mismo en la carne, adulterar a alguien que está casado y se une a otra persona que no es su cónyuge. Y puede ser en esa área o puede ser, como dice también la escritura, de manera espiritual. Después el siguiente es fornicación. También ya vimos que fornicación proviene de la palabra original porneo, de donde obtenemos la palabra pornografía. Que tiene que ver con todo lo que se trata de la sexualidad. Y habla también de una prostitución, de prostituirse. Y habla muy, muy fuerte y muy puntual la escritura acerca de esto. La semana pasada vimos el siguiente, que es inmundicia. Y hablamos acerca de también la condición espiritual, tanto espiritual como física. La gente que puede estar sucia por fuera. O al revés, la gente que puede estar muy limpia por fuera, pero muy sucia por dentro. La inmundicia. Y qué dice la escritura acerca de eso. Y luego lo que vamos a ver hoy que es lascivia. Luego continúa el versículo 20 enumerando más. Dice idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿cómo dice? No heredará el reino de Dios. Así que si usted conoce a alguien que está en esa situación, usted le puede decir, mira, es muy claro. Tú andas en estas cosas, es muy claro. Tú no vas a heredar el reino de los cielos, porque andas en esta situación. Luego dice el versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, medignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y así comienza el estudio de lo que es lascivia. Así que, para empezar, vamos a ver qué significa lascivia. Fuimos al diccionario y vimos que el diccionario dice que lascivia significa lascivia lujurioso, libertino, incontinente, pasiones deshonestas. Pero conforme vayamos estudiando lo que significa lascivia, nos vamos a dar cuenta que el sesgo no nada más va a ser sexual, sino también va a hablar de esa palabra que está ahí, que es libertino. Es decir, de alguien que no mide, no tiene una conciencia de restricción, de normas. Está relacionado, sí, con los apetitos carnales, pero también lo podemos describir como una conducta relajada. Alguien que es de moral relajada. Alguien que anda con un desenfreno. Que no toma en serio las cosas espirituales. Que es libertino, que es... Oye, pero ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de aquello? Lo toman muy a la ligera, ¿no? ¿Conoce a alguien así? Que no toma muy a pecho las cosas de Dios, que no le da mucha seriedad a lo que dice la Escritura. La conducta relajada, lo que refleja es lo que hay en el interior de las personas. Mire lo que dice Marco. Acompáñenme al libro de Marcos. Si 721 dice, porque de dentro del corazón de los hombres, ¿de dónde? De dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño. ¿Y la qué? La lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y luego dice el versículo 23. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora, permítame leerle el mismo texto en una traducción un poco más moderna. Palabra de Dios para todos, que es una de mis preferidas. Es el mismo. Porque del interior de la gente, o sea, de la mente, salen los malos pensamientos. Ahora, lo hemos escuchado muchas veces. Usted no puede evitar que un ave o un pájaro vuele sobre su cabeza. Lo que sí puede evitar es que haga un nido en su cabeza. Y entonces, cuando usted y yo luchamos con esos pensamientos, que esa es la lucha de todos los días, de todo ser humano, cuando se levanta por la mañana y empieza la ardilla a andar, ¿verdad? Así como decimos que empieza la ardillita a echar a andar el cerebro y empieza, y empiezas, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer allá, voy a hacer, ay, me voy a ver con fulano, ay, ya me acordé que me debe dinero y cuando lo vea yo le voy a decir que por qué, ay, tengo que ir a hacer el mercado y tengo que hacer el otro. Y empieza la ardilla. Los pensamientos, dice la escritura, que de ahí vienen todas esas malas situaciones. La inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la codicia, escuche, la maldad, el engaño, ¿y el qué? El desenfreno. ¿Ha escuchado en alguna ocasión que hay gente que se refiere a otra cuando dice, mira, va con su freno? ¿Ha escuchado? Refiriéndose a la esposa, ¿no? Dice, ah, llegó con su freno. Una vez estaba yo en una ferretería y estaba yo comprando, habitualmente compraba en esa ferretería porque nos quedaba muy cerca del trabajo donde estábamos. Y ya era, pues, cliente, ¿no? Y cuando, cuando alguien ya es cliente, pues, hace cierta amistad con las personas que están en el mostrador y llegaba yo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oh, muy bien. Incluso algunos de ellos iban a la iglesia con nosotros y platicando, de repente estoy pagando y de repente llega una persona a la que yo no he visto. Está allá, le están atendiendo en otro lugar en el mostrador y yo estoy pagando, estoy checando lo que vamos a comprar. Y de repente le empiezan a decir, este, no sé, Juanito, ¿no? Juanito, ¿por qué tan serio? Juanito, ¿por qué no vacilas? Juanito, ¿por qué no? Y no es que yo sea chismoso, ¿no? Pero el Juanito ya muy insistente ahí con el Juanito. Y entonces de repente volteo así a ver al fulano que están refiriéndose a él como Juanito y le digo, ¿qué pasó, Juanito? Yo lo conozco. ¿Cómo estás? Y Juanito está muy propio, muy serio. Muy bien, ¿qué tal? Gusto en verlo. Ah, hola, ¿qué tal? Qué gusto verte, ¿no? Pero me quedo con esa idea de que a Juanito le están diciendo, ¿y ahora por qué tan serio? Y ahora ¿por qué no vacilas? Y ahora ¿por qué no nos piropeas, no? O ¿cómo se dice? ¿Por qué no nos echas un piropo, no? Y entonces le digo, ¿por qué tan serio, no? Digo, bueno, pues ya, ya que estamos en eso, ¿no? Y entonces las muchachas del local me empiezan a decir, ¿lo conocen? Sí, claro, va a consultar a la iglesia. No me diga, mire usted, con razón, ¿sí me entiende? O sea, hay gente que cuando, cuando está en una situación que se ve comprometida, se ve como si tuviera un freno. Pero cuando, como los chamacos, ¿verdad? Cuando sale el maestro del salón. Híjole. Yo me acuerdo que en sexto de primaria se va la maestra, que era nuestra maestra, y era la directora, y a cada rato tenía que salir, porque era la directora, y la, no hombre, era una pachanga. Nos subíamos a los pupitres y hacíamos fiesta, ¿no? El freno. Y aquí dice que de dentro de nosotros sale todo esto, el engaño, el desenfreno, la envidia, los insultos, la arrogancia, la necedad. Toda esa maldad proviene del interior, y es lo que hace, ¿cómo dice? Impura a la gente. Una de las cosas que Dios nuestro Señor dio a su pueblo es el decálogo, es decir, la ley de Dios. Y en esa ley, marcó ciertos estatutos, muy puntuales. Nosotros no vamos por la vida sin un parámetro, sin una estructura. La gente que vive así, sin frenos, sabemos cómo termina. ¿Usted se ha subido alguna vez a algún carro que no lleve frenos? Pues no, ¿verdad? Dicen, suba usted, pásele. Viaje a Veracruz sin frenos. Pues no, ¿verdad? Dicen, no, pues quizás no vamos a ir a parar, ¿no? Dicen los psicólogos que hicieron un estudio en un kinder, bueno, en dos, para comprobar su teoría. Lo que hicieron fue que tomaron un kinder que no tenía una barda perimetral. Sacaron a los niños en el receso y los observaron. Y en otro kinder, que sí tenía la barda perimetral, sacaron a los niños y los observaron. El estudio dio como resultado que los niños que estaban en un kinder que no tenía una barda perimetral, todos se conglomeraron en el centro. Sacaron sus juguetitos e hicieron todo lo que hacían los niños, pero en el centro, todos juntos. Uno que otro por ahí andaba. Pero en el otro, que sí tenía una barda perimetral, los niños andaban corriendo de un lado para otro, iban y venían y jugaron libremente. Y entonces llegaron a la conclusión y dijeron, lo que ese estudio nos arroja es que tener un punto de referencia, tener un conocimiento de hasta dónde puedes tú llegar, te da cierta seguridad. La gente que vive en desenfreno que dice, yo voy a hacer de mi vida lo que yo creo, lo que a mí me plazca y le da, como decía la abuela, vuelo en la hilacha. La vida, lo leímos hace rato, va a terminar muy mal. La vida de desenfreno no fue diseñada por Dios. Vea usted a la gente que ha tenido varias parejas sexuales. Vea usted a la gente que ha ido por la vida tomando como si quisiera acabarse todo el vino del mundo. Vea usted a la gente, hace unos días estaba yo con un pariente mío, un primo mío, y me decía, ¿te acuerdas de mi primo? O sea, primo de él, no mío, sino primo del otro lado de la familia, ¿no? Él y yo somos por parte de la mamá y el otro primo es por parte de su papá. Y me decía, ¿te acuerdas de mi primo fulano de tal? Le digo, no, la verdad no. Dice, mira, tienes que venir a verlo, está conmigo trabajando. Es un muchacho de 20 años. Cuando llego a verlo, estaba irreconocible. Le digo, ¿qué le pasó? Ya lo vi, me acordé de él. Dije, sí, ya me acordé de él, pero ¿qué le pasó? Dice, lleva 3, 4 años metido en la droga. Es un muchacho que tú lo ves y lo notas y dices, pobre hombre, pobre muchacho. Cuando tú le das a tu vida el desenfreno, cuando algunos jóvenes dicen, lo único que estoy esperando es que se cumpla tal fecha para que yo me vaya de mi casa. Quiero hacer lo que se me pegue a mi regalada gana. Y están como los caballos que están así a punto de salir a la carrera, ¿no? Si los ha visto que de repente cuando les abren las bolas, ¡pring! Y abren las bolas y están saliendo. En un desenfreno. Luego mis hijos bromean con mi esposa y le dicen, mi esposa les dice, me voy a ir de viaje. Y ellos le dicen, sí, vete, nosotros te pagamos, vete, 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 vete. Ya no regreses. O sea, se quieren sentir libres, ¿no? La vida de desenfreno no fue diseñada por Dios. O sea, sí hay libertad en Dios, pero la libertad es para vivir libre del pecado, del engaño, del resentimiento, de la amargura. La falta de perdón, la libertad que Dios ofrece no es una vida relajada, oliviana, no es una vida de desenfreno o de lascivia. Por eso le decía yo que la lascivia no solamente tiene que ver con algo sexual. El desenfreno tiene que ver con muchas áreas de nuestra vida. Y Gálatas 5.16, ahora en la palabra de Dios para todos, lo leímos en el Reina Valera, dice, por eso les doy este consejo. ¿A usted le gusta escuchar consejos? Debería de escuchar consejos, sobre todo estos. Y Pablo escribe y dice, ¿te doy este consejo? Dejen que el Espíritu, y está hablando del Espíritu Santo, guíe su vida. Y no, diga conmigo no. Y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu, y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. O sea que nuestra naturaleza carnal dice, sí, sí lo quiero. Y el Espíritu de Dios dice, no. Y está en una batalla todos los días, sí, sí quiero esto, sí quiero embriagarme, sí quiero drogarme, sí quiero vivir una vida llena de libertinaje, sí quiero tener varias parejas sexuales, sí quiero tener esto, sí quiero hacer aquello. Y el Espíritu de Dios dice, no. Pero es que mi carne me dice, sí, pero él dice, no. ¿Quieres un consejo? Hazle caso al Espíritu de Dios. La naturaleza carnal, dice ahí, los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son, y dice la Biblia, inmoralidad sexual, impureza y descontrol. Y ese descontrol es lascivia. Aquella gente que dice, yo quiero hacer lo que se me pegue a mi regalada gana. Ese es descontrol. Ese es tener una vida moral liviana, ligera, fácil, donde no rinde cuentas a nadie. Ahora, Pablo marca muy, muy puntual en Romanos. Acompáñenme a Romanos, por favor. Romanos 1. Romanos 1, versículo 18. Y mire, usted que anota. Si anota, subraye. Subraye. Versículo 18, Romanos 1, 18. Porque la ira, el enojo, el descontento, el malestar. Mira, te voy a decir una cosa. Que se enojen contra ti tus padres. Que se enojen contra ti tus hermanos. Que se enojen contra ti tus jefes. Que se enojen contra ti tus compañeros de trabajo. Que se enojen contra ti la sociedad entera. Pero que no se enoje Dios contra ti. Porque si tú tienes la ira de Dios sobre tu vida, estás en graves problemas. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. ¿Usted alguna vez se ha preguntado acerca de los aztecas? ¿Y los aztecas cómo van a ser juzgados por Dios? ¿Y los olmecas? ¿Y todos sus parientes, los chichinecas y todos esos? Ahí está. Nadie tiene excusa. ¿Por qué? Porque Dios les ha mostrado claramente. Porque ellos en algún momento dijeron, vamos a adorar al Dios de la tierra, vamos a adorar al Dios de la luz, vamos a... y etcétera. Pero ellos sabían, porque Dios no ha dejado sin revelar al hombre quién es Él. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Yo te voy a preguntar algo. ¿Tú eres necio? ¿Él es necio? ¿Él es necio? Más o menos. Porque si tú eres necio, te vas a dar de topes. La cruz es salvación para algunos y para otros no lo es. Escuche lo que le voy a decir. ¿La gente necia va a ser tratada por Dios para quebrantarla para salvación? ¿O va a ser tratada por Dios para condenación? ¿Se acuerda que hay una escritura que dice que es... que es mejor que tú caigas sobre la roca y seas quebrantado a que la roca caigas sobre ti y seas... No seas necio. Ahí estás en tu necedad. Pero es que yo quiero. Pero es que yo no quiero. Pero es que yo quiero. Y Dios te dice no, no es así. Pero es que yo quiero. Pero es que... Sí, pero no es así. Dice el versículo 22 Profesando ser sabios se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. al cual sea bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia, en su desenfreno, en su calidad moral baja unos con otros. El otro día estaba yo viendo un documental y decía uno de los hombres pues yo he tenido relaciones con otros hombres pero yo no me considero ser homosexual. O sea, así como yo pude estar con una mujer, pude estar con un hombre y eso no tiene nada de malo. Yo estoy experimentando mi sexualidad y eso y ves la calidad moral de ese hombre y dices no tiene. O sea, está por los suelos. O sea, es una persona que no entiende. Dice cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío, a su desenfreno. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. dices, wow, qué clase de personas son estas. ¿Y sabes qué clase de personas? Son las que están allá afuera. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de qué? son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. O sea, y Pablo dice, oigan, no sean así. Entiendan que la ira de Dios, el enojo de Dios, está contra esta gente. Ahí mismo en Romanos, en el capítulo 13, versículos 13 y 14, Pablo otra vez escribe, y ahora lo leo en versión de Dios, palabra de Dios para todos, vivamos correctamente como gente que pertenece al día. No insistamos, no, perdón, no asistamos. No asistamos. Y algunos dicen, no, ¿cómo? No, pues a mí sí me gusta, a mí sí me gusta ir a parrandas. Ahí dice, vivamos correctamente como gente que pertenece al día, no asistamos a parrandas ni borracheras, no usemos nuestro cuerpo para inmoralidades, ni pecados sexuales, no debemos causar problemas, ni tener celos. Mejor, revístanse con él, Señor Jesucristo, y no piensen como piensa todo el mundo, en satisfacer sus propios deseos. Ahora vamos a Colosenses. Colosenses 3, versículo 5. Colosenses 3, 5. Así que saquen todo el mal de su vida, pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos y codicia, que es una forma de adorar ídolos. Eso lo vamos a ver después. La codicia es una forma de idolatría. Todo esto hace que Dios se enoje con los que son desobedientes. Esto era lo que hacían ustedes antes, cuando llevaban una mala vida. ¿Cierto? A lo mejor algunos de nosotros hacíamos esas cosas, y otros hacíamos otras cosas peores. Así que cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento que habla acerca de la lascivia con la relación al desenfreno en cuestiones sexuales, debemos entender que también habla acerca de desenfreno en otro tipo de cosas. Efesios, capítulo 4. Efesios 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer toda, dice, para cometer con avidez toda clase de impureza. Lo voy a leer en Palabra de Dios para todos. Lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Su entendimiento está oscurecido porque están separados de la vida que viene de Dios y porque son ignorantes debido a lo terco que es su corazón. Han perdido la vergüenza, se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversiones. no sé si usted es de acuerdo conmigo, pero la sociedad en la que vivimos cada vez está más desenfrenada. te voy a presentar Annette Collerman ¿alguien sabe quién es Annette Collerman? Annette Collerman es una nadadora que se le ocurrió en 1907 ponerse este traje de baño. ¿sabes qué hizo la policía? La metió a la cárcel por ponerse ese traje de baño. en 1907 tú dices si traemos a la policía de aquel entonces hoy se muere o meten a la cárcel a medio mundo ¿no? ¿sí entiende lo que le digo? la decadencia de la moralidad está a la orden del día. Primera de Pedro 4.3 dice basta ya basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en qué? las cibias podemos traducirlo también como desenfreno basta ya ya pasó ojo eh porque aún hay en las iglesias gente que sigue andando en desenfreno que sigue teniendo una moral menguada que ha hecho que los preceptos de Dios menguen han tomado la santidad de Dios y la han bajado y la han acomodado a su conveniencia concupiscencia embriagueces orgías disipación y abominables idolatrías ahora cuando cuando oímos de idolatría muchos decimos no pues idolatría son los católicos porque adoran a María ya lo vamos a estudiar no es eso nada más eh idolatría a veces es amar al dinero ¿sí? y cuando tu esposa te dice oye mi amor mira necesitamos hacer esto necesitamos comprar aquello híjole a la otra ¿no? y dice le duele dar hasta para su familia idolatras y no voltee a ver a nadie porque ya empezaron así como que no no voltee a ver a nadie porque eso también es para usted porque a lo mejor usted no idolatra el dinero pero a lo mejor usted idolatra la rosa de Guadalupe y dice cuando esté mi show nadie me moleste yo no no estoy para nadie y se encierran no pues a lo mejor no pero a lo mejor idolatra un hijo o su trabajo pero ese es otro tema ¿no? ya llegaremos ahí en otro tiempo si Dios nos da vida me gusta comparar y la palabra de Dios para todos misma ustedes ya han vivido suficiente tiempo como personas que no creen en Dios no perdónenme ustedes ya han vivido suficiente tiempo como personas que no creen en Dios cometían pecados sexuales y hacían todo el mal que querían se emborrachaban andaban en orgías en parrandas y adoraban ídolos abominables es evidente que estos pasajes hablan acerca de la lascivia de ser libertinos de ser relajados hace poco yo no sé si usted supo pero en Guatusco el día de las madres en una secundaria si supiste llevaron a unos strippers alguien sabe lo que es stripper si a una secundaria a un festival del día de las madres dime tú en que cabeza cae maestra usted sabe lo que es un stripper si a un festival del día de las madres y dijeron los strippers a ver mamá fulano y la pasa y ahí va la señora y le hacen el show a la señora un baile erótico o sea nos reímos nos causa gracia eso pero dime tú los los terminaron desvistiéndose y haciendo bailes eróticos a las mamás presentes y los directivos después salieron disculpándose y dijeron es que se nos salió de la mano pero en qué cabeza cabe para empezar el otro día estaba yo en una junta con la gente que tengo trabajando conmigo y les decía yo vamos a hacer un convivio para los compañeros vamos a hacerle algo y que todos comamos y por ahí alguien me dice si como cuando estuvo fulano de tal en la dirección hizo una comida y trajo música y estuvieron aquí los compañeros y hasta travestis trajeron y yo así como que como si nos trajo un show travesti y yo así como que ok yo no voy a traer ningún show travesti ok o sea la sociedad en la que vivimos permiten los padres a sus hijos de primaria de kinder bailar perreo ¿lo ha visto? Lolita ¿tú sabes lo que es el perreo? ¿el perreo? ¿el baile de perreo? ¿lo has visto? o sea de niños de kinder de niños de primaria o sea yo veo a las niñas bailando y me imagino yo bailando a mi nieta ¿no? de 5 años así pero por ya mero ¿no? o sea digo no puede ser y a ver yo tengo aquí una situación porque en mi en mi consideración es una falta de honestidad cuando alguien pone en tela de juicio un baile como eso y dices que es un baile moderno cuando alguien dice ¿qué tiene de malo eso? o sea cuando cuando alguien cuestiona y dice ¿pero qué tiene de malo que se baile ese tipo de situaciones? es un baile sensual es un baile que involucra toqueteos impúdicos algo algo que dices ¿cómo? a ver no 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 me cabe aquí en la cabeza o sea no entiendo todo lo que uno tiene que ver es que mirar es ver lo que están haciendo ahí y lo que está ocurriendo y ahora alguien podría decir ¿entonces el baile es pecado? y habrá quien diga sí y habrá quien diga no necesariamente porque si yo tomo a mi esposa en mi aniversario de 31 años de casados y bailo con ella una melodía romántica eso no necesariamente es pecado ¿si entiende lo que le estoy diciendo? pero si el baile envuelve a las personas en lascivia eso es otra cosa y Gálatas dice esas personas no heredarán el reino de los cielos como dije hace un momento esa conducta relajada es libertinaje desenfreno desvergonzado eso es la lascivia ahora usted se acuerda de de Lot del sobrino de Abraham dice segunda de Pedro 2.7 y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados si usted estudia la historia de Lot dice que su tío le dijo a ver dijo ya tienes mucho ganado tú yo tengo mucho tú escoge te quieres ir hacia el norte o te quieres ir hacia el sur te quieres ir hacia acá o hacia allá tú escoge a donde tú escojas yo me voy al otro lado fíjese no es el punto pero fíjese que importante es saber alguien una vez me dijo saca a tus hijos del medio de donde estás viviendo porque los puede contaminar y gracias a Dios que le hice caso y nos levantamos de ahí y nos fuimos a otro lado Lot dijo yo quiero hacia allá y para allá estaba Sodoma y Gomorra y Lot empezó poco a poco a acercarse no se fue inmediatamente a Sodoma y Gomorra pero poco a poco se fue acercando a Sodoma y Gomorra y se fue extendiendo y se fue extendiendo y terminó donde creen en Sodoma y Gomorra y terminó abrumado porque si usted lee la historia de Sodoma y Gomorra ustedes saben que es un lugar terrible es más cuando Dios manda a rescatarlo por intervención del tío es terrible lo que está pasando pero quien lo manda ahí en primer lugar ahora la Biblia habla acerca de muchos pecados que tienen que ver con este estilo de vida liberal y ojo yo me acuerdo que hace muchos años yo le decía a mi esposa pues que tiene de malo pues que no tiene nada de malo y era así como que un cristiano light no ligero como que no tomaba yo no le daba mucha importancia a ciertas cosas así que el libertinaje es 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 un problema la lascivia es un problema no podemos ir a esa historia por completo pero le voy a contar lo que pasó jueces 19 25 habla de un hombre que va de paso y tiene un problema y los lugareños le quitan a su concubina mire el jueces 19 25 más aquellos hombres no le quisieron oír por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba o sea la violaron todos los lugareños de ahí o sea el hombre les decía miren por favor miren dijeron no la vamos a tomar para nosotros y entonces él la sacó y la violaron y la violaron pero no nada más la violación es un desenfreno la prostitución también lo es Jeremías 13 27 tus adulterios tus relinchos la maldad de tu fornicación sobre los collados en el campo vi tus abominaciones hay de ti Jerusalén no serás al fin limpia cuánto tardarás tú en purificarte y de esos hay muchos muchos versículos de la prostitución el desenfreno también es en el derramamiento de sangre usted cree sinceramente que el derramamiento de sangre que estamos viviendo en la ciudad México se va a detener difícilmente qué pasa con la gente que no conoce de Dios cuando alguien viene y le hace algo qué es la actitud normal de alguien que no conoce de Dios dice ah vas a ver y entonces tú me haces a mí yo te hago a ti tú me das uno yo te doy dos Ezequiel 22 9 dice Jerusalén en ti habitan alborotadores que derraman sangre suben a las montañas para comer sus comidas sagradas dentro de tus muros y hacen cosas detestables los hombres tienen relaciones sexuales con las esposas de sus padres violan a las mujeres y hasta las deshonran durante su menstruación los hombres hacen cosas detestables con las mujeres de sus vecinos los hombres deshonran con lascivia sus propias nueras violan a sus hermanas a las hijas de su propio de su mismo papá es decir la el hombre en ese desenfreno ya no se mide el hombre que está en esa actitud de desenfreno ya no ve ya no está pensando de manera cuerda por eso que Dios lo entrega a una mentalidad reprobada y dice ah no quieres pues órale y entonces hacen cosas terribles proverbios 10 23 dice que el hacer maldad es como una diversión al insensato más la sabiduría recrea al hombre de entendimiento es decir el hombre que está ya en una situación así ya no ya no lo piensa ya no está razonando correctamente dice Levítico 18 17 en palabra de Dios para todos no tenga relaciones sexuales con una mujer y con su hija no te cases ni tenga relaciones sexuales con tu nieta ya sea hija de tu hijo o de tu hija ellos son parientes cercanos y hacer eso es una perversión no sé si usted ha visto en las noticias en alguna ocasión de repente por ahí que algún padrastro algún incluso algún padre de familia secuestra a sus propios hijos los tiene salió apenas hace unos un año de una pareja que tuvo una situación así con sus hijos así de como no es posible gente que está pero ese es el mundo en el que vivimos pero no nada más se trata de eso sino también se trata de tener otro tipo de de entendimiento es decir no solamente es sexual puede ser de muchas índoles y el apóstol Pablo advierte a los cristianos que las naciones mundanas con las que ellos están ahí asociándose están viviendo de esta forma tienen una mentalidad de esta forma y están en la oscuridad voy a leer otra vez Efesios 4 17 lo que les voy a decir es una advertencia del señor dejen ya de vivir como los que no son creyentes porque ellos seguían por pensamientos inútiles su entendimiento está oscurecido porque están separados de la vida que viene de Dios y porque son ignorantes debido a lo terco de su corazón han perdido la vergüenza y se han dedicado y se han dado a la inmoralidad y se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversiones segunda de corintios 12 21 dice temo que cuando vaya a verlos de nuevo Dios me humille delante de ustedes y tenga que lamentarme por lo por los que han pecado y no han cambiado su vida ni han dejado la impureza la inmoralidad sexual y todo lo vergonzoso que han hecho esa misma versión el versículo en esa parte dice no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido en otra versión dice así y Pablo estaba afligido por causa de aquellos miembros de la congregación de ahí de corintio de corintia que no se habían arrepentido y habla acerca de la inmundicia de la fornicación de la conducta relajada que estaban practicando a pesar de que se les había advertido y yo te quiero decir algo en esta mañana amado escucha lo que Dios te está diciendo no permitas que esto sea parte de tu vida no practiques tales cosas incluso Pedro avisa a los cristianos allá en la iglesia primitiva de que entre las filas saldrían falsos maestros y que muchos seguirían sus actos de conducta relajada usted y yo fuimos testigos de hace unos meses o que será un mes y medio cuando mucho de este señor nason no se que de la luz del mundo que diciéndose él ser profeta y ser no se que de tanta cosa ahora sale a la luz lo que realmente él era y dice segunda de Pedro 2 1 y en el pasado hubo falsos profetas entre el pueblo de Dios así como también los habrá entre ustedes sin que ustedes se den cuenta ellos les darán falsas enseñanzas que los llevarán a ustedes a la condenación se atreverán incluso a negar al mismo señor que fue quien pagó el precio de su libertad pero al hacerlo ellos mismos atraerán su rápida destrucción muchos lo seguirán en su conducta indecente y por culpa de ellos habrá quienes hablen mal del camino de la verdad y hay que tener mucho cuidado con la gente que se dice ser por eso es que hay que analizar lo que dice la escritura ahí mismo en segunda de Pedro 2 en el versículo 17 esos falsos maestros son como ríos sin agua y como nubes a las que se las lleva el viento Dios los ha destinado a un lugar en la más negra oscuridad buscan impresionar a la gente con sus palabras que en realidad no valen nada con sus malos deseos y consejos seducen a quienes a duras penas logran escapar de los que viven en el error les prometen libertad pero ellos mismos son esclavos de hábitos que los destruirán pues uno es esclavo de aquello que lo domina ellos escaparon del mal que hay en el mundo cuando conocieron a nuestro señor jesucristo pero si son atrapados y dominados nuevamente por ese mal terminarán peor que al principio hubiera sido mejor para ellos no haber conocido nunca el camino correcto que haberlo conocido y luego apartarse del camino de la justicia con esa gente se cumple lo que dice el dicho el perro que vomita regresa a su mismo vómito y aunque laven al cerdo irá de nuevo a revolcarse en el barro y el razonamiento de algunos que practican esa conducta relajada al intentar seducir y engañar a otros en la congregación cristiana es que la bondad inmerecida de Dios es grande y que pasará por alto sus pecados pues él sabe de sus imperfecciones y debilidades carnales y como los envuelven como los sacerdotes este católicos también que es obviamente no todos pero también es conocido que hay muchos muchos casos así que usted no se deje engañar no se deje engañar que porque es el pastor y es el hombre de Dios que se lleve a mi hija adolescente y que platique con ella no señor yo soy su padre aquí estoy yo platico con ella quieres darnos un consejo aquí estoy quieres hablar con ella ok que esté mi esposa no se deje no hermana mire yo no 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 tenga cuidado le voy a decir algo con eso termino Dios no ha cambiado de parecer Dios no ha menguado su su palabra o sea la santidad de Dios no ha bajado de estándares sigue siendo la misma Dios es santo y la condena es fuerte se condenaba la conducta relajada y se sigue condenando la conducta relajada el desenfreno la lascivia se sigue condenando y el castigo era la muerte y sigue siendo la muerte así que piénsalo si estás viviendo en una conducta relajada donde digas no pasa nada conozco cristianos que toman conozco cristianos que fuman conozco cristianos que dicen groserías conozco pastores que dicen groserías que conozco sacerdotes que se quitan su túnica su su vestimenta y se van a la disco y se van a a tomar y se acuestan con mujeres que Dios tenga misericordia en nosotros y nos ayude oremos amado padre queremos agradecerte por tu enorme bondad por tu amor por tu misericordia señor trae a nuestro corazón una convicción trae a nuestra vida señor el el deseo de honrarte de exaltarte de de vivir para ti señor danos la capacidad señor para hacerlo a través de tu palabra de tu espíritu santo tu guianza ayúdanos gracias por lo bueno que eres con nosotros por tu bondad y tu amor te damos gracias señor muestra nuestra vida si hay en nosotros obras de la carne si en un punto hay señor adulterio espiritual o fornicación al mezclarnos con otras cosas que no te agradan muéstranos si hay inmundicia o si hay lascivia puede haber señor vestigios todavía de todas estas cosas en nuestra vida y si lo hay perdónanos y límpianos gracias por tu gran amor tu paciencia tu misericordia te ruego por cada persona que está en este lugar pido que los bendigas y que los ayudes a encontrar en ti señor lo que se requiere para seguir adelante no y y